Hola, bienvenido a Smart Revisión. En este video vamos a comprobar hacia afuera en las 5 mejores fundas para asiento de coche. Hice esta lista basada en mi investigación personal y de opinión, y he intentado lista basado en su calidad, precio, durabilidad y mucho más. Si desea ver el precio y obtener más información acerca de estos mejores fundas para asiento de coche, se puede pago la descripción a continuación. A partir de la lista en el número 5, tenemos la FENGON DE FUNIRS. Si hace uso del vehículo para transferir herramientas de trabajo o necesita llevar a sus perros de compañía a dar un paseo, sin embargo, tiene la intención de evitar que los muebles se deterioren, puede utilizar una cubierta de asiento de coche de plástico que sin duda ayudará a mantener el polvo fuera. En esta sensación, el paquete de 10 unidades de FENGON se encuentra entre los modelos más baratos y útiles en nuestra elección. Muchos gracias a sus dimensiones de 110 cm por 55 centímetros que le permiten ajustarse a la mayoría de los asientos, que consisten en los traseros, como resultado de su estilo privado. Avanzando en el número 4, tenemos el auto compaño Notoac 44. Cuando nos llevamos a cabo vacaciones en los coches y camiones siempre es bueno tener un protector resistente al agua que cuida los muebles, dado que los casos con derrames de agua, jugos y también alimentos son la línea. En consecuencia, la selección de una cubierta impermeable para asientos para niños puede ser una sabia inversión financiera, específicamente cuando se refiere a este conjunto de cubiertas universales de autofren adecuadas para las pole positions. Su estilo, compatible con airbags laterales, da seguridad y seguridad y el edificio de nylon impermeable da a las cubiertas su capacidad resistente al agua. Por otro lado, la simple limpieza de este artículo es un punto valorado por muchos usuarios, ya que solo se necesita utilizar un tejido húmedo para eliminar manchas. Medio de la lista, en el número 3, tenemos el Carpoint 0323212. Conducir el vehículo durante numerosas horas al día puede provocar agotamiento, dolor de espalda y también otros dolores relacionados con una postura inadecuada. Por esta razón, una cubierta redonda del asiento de seguridad puede ser la solución si tiene alguno de estos problemas. En nuestra opción, este modelo Carpoint es uno de los más sugeridos por su estilo y dimensión global, versátil para todos los asientos gracias a sus medidas de 137 x 43 cm. El resultado del masajeador de esta cubierta le ayuda a lidiar con su posición mientras conduce, así como minimiza el dolor en la espalda, estimulando también la circulación sanguínea. Aquí viene el número 2, tenemos el Amazon Basics. Es común que el automovilista o el asiento del viajero se desgaste más rápido que los traseros, por lo que no es necesario conseguir una colección de guardias, sino una cubierta solitaria para el asiento delantero del vehículo. En este sentido, el diseño de Amazon Basics está emergiendo entre los clientes como una de las mejores cubiertas para el asiento de seguridad de 2021, como resultado de su edificio de cuero sintético, así como sin laterales que le dan un acabado realmente elegante. Este diseño ofrece un ajuste global, ideal para varias marcas, así como versiones de coches y camiones, promoviendo la configuración. En relación con la durabilidad, podemos afirmar que esta situación tiene una gran resistencia al desgaste y es impermeable, también soportando arañazos, suciedad, así como suciedad. Y finalmente el número 1 de nuestra lista, tenemos el upgrade 4 cars funcas. Si actualmente tienes el coche nuevo que querías y también quieres cuidarlo al máximo, puedes empezar comprando una cubierta de asiento de seguridad como esta colección upgrade 4 cars, ya que con él podrás lidiar no solo con uno, sino con todos los asientos, manteniéndote alejado del deterioro del material original. De estas cubiertas, destacamos su construcción de poliéster de alta calidad, y también el llenado de espuma para aumentar la comodidad individual. Además, destacamos el número de artículos, 9 en general, incluyendo asientos delanteros y también traseros y reposacabezas, vienen con un sistema de cremalleras inmunes que promueven el montaje. Como siempre, usted encontrará todos los enlaces de los productos que discutimos en este video abajo en la descripción a continuación. Gracias por ver nuestro video, por favor, como, compartir este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para futura actualización. ¡Gracias!